...de este, la cajera de los comunes. Mi pregunta es si esto no podría traer la cajera de los comunes. Lo interesante es que se le pide al gobierno que nada más tenga voto, pero, y estas son las cuestiones que generan, ojo, mucha tensión, sigo insistiendo en mi postura, es a favor más de esta ley que la de gobierno, pero generan mucha tensión, que no ayudan a encontrar un punto intermedio, y ahorita les digo cómo se resuelven estas cosas, en general. Dice, determinar el volumen mínimo, esta es otra de las partes del Consejo Nacional de Cuentas, determinar el volumen mínimo vital nacional consistente en la cantidad mínima indispensable de agua potable, cuyo acceso gratuito, fíjense, gratuito, es decir, como ciudadanos dicen, tu gobierno me tienes que dar a mí el agua potable. Eso no es una cajera de los comunes. Podría dar, o sea, es muy fácil que se den esa cajera, porque todo el mundo va a decir, como es mi derecho, me lo tienes que dar a los comunes. Y como yo no tengo que pagar por ello, pues a ver quién va a pagar. ¿Quién se supone querer pagar? ¿La industria? ¿El agropecuario? ¿Los usuarios? Entonces, esos modelos es fundamental que los podamos ir desarrollando de manera adecuada. Ahora hemos visto que el SIAPA, por ejemplo, aquí en una zona metropolitana, que sería nuestro entorno más cercano, tampoco ha funcionado. O sea, queremos agua limpia, pero ¿quién va a cubrir ese posto? ¿De dónde va a salir el ruñado para acá? Los esquemas tienen que ser esquemas más repartidos. Repartidos, en efecto, la gente, la gente tal vez, el más pobre, vuelve a entender que debe haber una clase de apoyo. Pero cuando lo pones tan directamente en una ley, genera un incentivo extremadamente perverso para todos los otros. Es decir, todo el mundo nos vamos a querer colgar de esta gratuidad. Porque aquí dice, soy acceso gratuito por día deberá ser garantizado. A ver, es aquí donde creo que ya tenemos que emigrar de tema. No a otro, sino, es decir, conceptualmente, porque lo que estamos haciendo, en una universidad lo que tenemos que hacer es definir los problemas, no resolverlos una vez que los define otra persona, y menos el gobierno. Para eso es el tiempo universitario. Entonces, el pensar en esto científicamente significa cuestionar las premisas de las que partimos. Has mencionado ahorita una, hay que pagar para valorar. Lo que no tiene precio, no se valora. Es aquí donde yo creo que es importante empezar a hablar de este concepto tan criticado del agua como mercancía. Aristóteles, desde hace ya 2.300 años, habló de los peligros de confundir entre los valores de uso y valores de cambio de las cosas. Carl Colangi, ya dos milenios y tres siglos después, nos habló ya con un poco más de especificidad sobre el problema entre las mercancías ficticias y las mercancías reales. A lo que se refería es que Colangi es, más puntualmente, la tierra, el trabajo del hombre, o sea, la tierra y sus recursos naturales, el trabajo humano y el dinero, no son productos que fueron creados en específico para su intercambio en los mercados. En el momento en el que eso se empieza a realizar, entramos en un periodo, la civilización, entra en un periodo de autodestrucción. ¿Por qué? Porque pierden significado las cosas. Las cosas que antes tenían un andamiaje cultural, de pronto se ven desmanteladas en ese andamiaje. Y entonces empezamos a pensar de manera muy casi inautomático que las cosas deben de tener un precio pecuniario, monetario, pagado en pesos o dólares, ya en este caso. Entonces ahí es donde yo quiero mencionar un poco, pero es la diferencia que es muy importante en este tipo de debate, y sobre todo ahorita que tenemos tiempo, porque lo tenemos, no discutir aspectos técnicos que ustedes van a poder leer en la prensa en los próximos meses. No discutir si esta ley, la ciudadano, creo que eso es importante, pero creo que ahorita es momento también de entrar a un asunto un poquito más de fondo. ¿Qué significa que el agua sea mercancía? Entonces, a ver, para responder a esta pregunta yo lo que quisiera, y tú interrúmpeme en el momento. Yo tengo alumnos ahorita que vienen del Centro de Ciencias Humanidades, aquí de Comunicación, y hay otras personas, es decir, hay un grupo aquí más o menos heterogéneo de gente, y yo quisiera entonces aprovechar eso para, pero entonces un poco estirar los conceptos, y esto con el fin de pasar el concepto y que me entiendan. A ver, yo les digo, ¿qué significa mercantilizar la música? Hablando de un servicio, de algo intangible, por ejemplo. Entonces, hay una compraventa de canciones, por ejemplo. Ustedes, algunos de ustedes hasta se las han robado en la red, etc. Hay piratee, etc. Pero no ese es el tipo de fenómeno al que me estoy refiriendo, sino el fenómeno de la producción de música. Entonces, tenemos, por ejemplo, antes, para hacer una canción, tenía... y ahorita regresamos al agua, no se preocupen. Para hacer una canción, sí, porque de eso se trata, de hilar, la gente inteligente busca analogías, ¿no? Y como ustedes son inteligentes, les estoy poniendo esas analogías. Cuando uno produce, graba una canción, hace toda una toma, con toda la banda, el cantante, el trombón, el bombo, etc., el de la maraca, y había canciones en los años 60 que hacían 250, 270, 300 tomas, ¿no? Toma 351. Y se quedó la 220 al final. Pero tuvieron que pasar por todo ese proceso de sufrimiento artístico para llegar a una canción. ¿Qué se hace actualmente? Se le ha mercantilizado ese proceso de producción. Ahorita tú tienes, lo que oímos, nada de lo que ustedes están escuchando en la radio, casi nada, es producto de una ejecución natural de las personas. Si no, ustedes están poniendo puros aspectos competitivos de ejecución. O sea, es un armado de canciones en las que ustedes tienen el mejor trombón, en la mejor parte, la mejor voz, el mejor redoble de tambor, etc., etc. Y lo que ustedes están escuchando nunca ocurrió en la realidad. Y eso ha dado lugar a una baja muy grave de la calidad de las canciones actualmente, en comparación de otros tiempos. Otro ejemplo. Un periodista que se alquila. Alquila su intelecto, su opinión, su voz pública, su liderazgo de opinión, lo alquila a otro para que diga lo que quiere. Y entonces aquel periodista dice, yo, en lugar de expresar mi opinión como profesionista, que se le cuento en tal, 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 me alquilo, alquilo mi tiempo, mercantilizo mi actividad profesional. Y entonces me vendo al mejor postor para que diga lo que yo quiera, en el milenio, lo que sea. Tercer ejemplo. La universidad. La educación. Si yo ahorita hiciera una encuesta, y no la voy a hacer porque no quiero asustarme, y les pregunto, ¿para qué vienen a la universidad? Y dicen, la mayor parte probablemente, para obtener un mejor empleo. Es raro aquel que contesta, para yo tener un mejor conocimiento del mundo. Para saber cómo ser más feliz. Para entender mi lugar en el mundo. Para entender el lugar de los otros en el mundo. Es raro que den ese tipo de respuestas. ¿Por qué? Porque la educación ha sido mercantilizada. En cierta forma es secuestrada. Entonces ya no funge como ese rol tan integral, que es generar comunidades, generar identidad, generar espacios de comunicación entre la gente, generar cultura. Ahora es una herramienta para conseguir un mejor trabajo. Entonces se le degrada a la actividad educativa, y ustedes, yo soy un prestador de servicios, y ustedes son un vil consumidor, un vulgar consumidor que pagan porque le den un servicio educativo. Ese educativo es así como pasarlo por una carne de hamburguesa, y ahí les va el servicio educativo. Ya no formamos identidad, se rompe el tejido social. Ustedes ya no tienen una mínima idea de lo que significa la comunidad, la cultura, el construir identidad, el construir tolerancia, todo este tipo de cosas. Todo eso se pierde, se rebaja, a su mínima expresión, y entonces ustedes tienen un servicio educativo. Cuarto ejemplo. Y brincamos al raro. Y brincamos al raro. Plantas y animales con vestidos. Ahorita, a ver, antes se le pedía perdón a un venado para matarlo y comerlo. Ahorita, ¿de dónde viene la leche del supermercado? Entonces, se han cosificado las plantas y los animales para su consumo humano. Ya hemos perdido esa interacción que teníamos con ellos, para entonces nosotros ser parte de la naturaleza y comerlo. Había hace unos años un programa de televisión que desafortunadamente nunca pasaron en México que se llamó Mátelo, Cocínelo, Cómaselo. Era un programa de cocina. Y se trataba de lo siguiente. El conductor, eran cinco capítulos. El cuervo, el pollo, la carne de res, las reces, y el pescar. Entonces, se trataba de que los integrantes del programa cazaran al animal, con sus manitas lo mataran, con sus manitas lo destriparan y lo preparaban para comérselo, lo cocinaran y después se lo comieran. ¿Para qué era ese programa? Para reconectar a la gente con el medio del que depende. O sea, es muy fácil tomar un pedazo de carne y aventarlo al sartén. Nunca vimos de dónde venía. Ese animal nunca lo vimos sufrir. Y ahorita la cosificación de esa carne da lugar a que la gente ahorita esté obesa, no sabe lo que está comiendo, y el propio animal no vive ni muere con fictividad. Y lo mismo con las plantas. Hay una desconexión en todos estos ejemplos. El agua. Cuando yo bebo agua natural, no esa de botellas. Estoy bebiendo una sierra entera, una montaña entera. Yo todavía hace algunos años, no sé si a alguno de ustedes aquí ha ocurrido, beber agua de montaña. Se necesita toda una montaña para producir el agua que beben. Pero ahora está desconectada y nos la ponen en una botellita. Se dice, el proverbio africano, se necesita una aldea para educar a un niño. ¿Por qué? Porque no se le puede educar simplemente de aquí para acá una persona. Se necesita toda la aldea para educar a un niño. Ahorita ya nada más necesitas PowerPoint y una computadora. Está completamente desconectado todo de todas. O sea, eso, todos estos ejemplos que acabo de poner son ejemplos de cosificación, de mercantilización, de degradación de los objetos. Y eso es lo que le está ocurriendo al agua. Y eso es lo que está en el centro de la discusión. La mercantilización del agua. Bueno, creo que se nos está yendo el tiempo y a lo mejor ustedes van a tener algunas preguntas. Yo nada más cierro. Yo estoy de acuerdo. Y lo que quiero decir es que con estas dos leyes hay ese gran conflicto. Mientras que una ley, digamos, la ley del gobierno quiere cosificarla, por el otro lado, la otra ley la quiere ver como un derecho simplemente de los humanos. Pero el agua tiene esta multiplicidad de uso. Entonces, hay mucho que...